Bueno, estamos de regreso a Viva la Tarde, como una pesadilla, así lo describen los residentes del área suroeste de Puerto Rico, luego de que el temblor lo sacara a toda prisa de sus casas, para saber cómo estamos hasta ahora, y qué hacer si su propiedad se vio afectada con nosotros el ingeniero Carlos Pesquera y Javier Rivera Ríos, comisionados de seguro, bienvenidos ambos. Gracias por esta oportunidad, obviamente en circunstancias que no quisiéramos estar aquí. Vía Telefónica vamos a tener un representante, Fernando Padilla, de la Autoridad de Energía Eléctrica, y también el señor Víctor Huérfano, para hablarnos un poquito, director de la red sísmica de Puerto Rico, son más adelante. Ingeniero, los daños que usted ya ha visto, las propiedades, ¿cuándo cambió el código? El código en 1987 y 1, ¿cuándo cambió el código? Y las personas que tienen construcciones nuevas, ¿pueden estar seguros en sus casas o no? Bueno, los códigos han ido cambiando con la historia, o sea, a través de las últimas cuatro décadas en Puerto Rico o sea, ha habido cambios periódicos del código. Realmente, yo no estaría tan preocupado con el código porque cualquier código, sea el de hace 30 años, que se hubiese utilizado para diseñar estas casas, estarían bien ahora. O sea, que es un hecho más bien, no culpa del código, es que no se ha cumplido con ningún criterio para tomar en consideración el efecto de las cargas laterales sobre la estructura. O sea, que aunque yo viva en una casa, y es que yo quiero que esto la gente lo tenga claro, que fue construida ayer, bajo los códigos últimos, ¿estoy segura o no estoy segura? Debería estar segura. O sea, vamos a estar bien claros. Nunca se diseña para que una estructura no tenga ningún tipo de daño bajo un sismo. Si es un sismo, si es un terremoto cercano al terremoto de diseño, va a haber daños en la estructura. Aunque tenga el código que tenga. No importa el código que tenga, porque de otra forma no sería viable construir esa estructura. Es que yo quiero que la gente lo escuche y lo entienda. Porque mucha gente te dice, no, es que yo estoy en una casa súper segura. Bueno, segura está a un límite. Lo importante que el código persigue ante el terremoto grande es que no ocurra colapso. O sea, que no esté en riesgo la vida humana. Pero al final de la jornada, su estructura, su casa puede quedar averiada y puede quedar con paredes de bloques completamente destrozadas, pero lo que se busca es que no haya un colapso como lo que hemos visto en estos últimos días. Hemos escuchado mucho, por ejemplo, que una estructura, que aunque es segura, continúa teniendo movimiento, continúan los temblores. ¿Se va debilitando? No necesariamente. Si el temblor es pequeño, está lo que llamamos nosotros los ingenieros el rango elástico. Elástico quiere decir que tú me empujas y yo regreso a mi punto original. Y ahí no hay memoria. Se le olvidó a la estructura que eso pasó. Ahora, si pasa a un rango donde ocurren deformaciones significativas y hay partes dañadas, pues obviamente ya hay una memoria en esa estructura. Y esa estructura, probablemente los daños pueden ser sencillamente estéticos, del empañetado. Sí, sí, que se agrietó, pero no es profundo. Puede ser de una pared de bloques que realmente no tiene ninguna función estructural. Por eso es cuestión de repararlo, resanar y está todo bien. Muy bien. Voy a atender rápido vía telefónica al señor Fernando Padilla, de la Autoridad Director de Reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenas tardes, Fernando. Sí, buenas tardes, Sonia. Saludos. ¿Cuántos abonados ya tienen luz? Estamos sobre medio millón de abonados ya con servicios. Contamos con 800 megavatios ya en línea. Y estamos próximos a entrar las unidades de AIRES, de AS y la unidad 3 de Paloteco. Con eso debemos de ya añadir una porción significativa de clientes en lo que resta de tarde y ya enfocarnos a la interconexión con el lazo del oeste para ya poder ir ganando una cantidad significativa de clientes en vista de llegar en la noche entre los 80 y el 90% de ellos. Fernando, una de las cosas que se especula o se ha dicho y tiene a la gente bastante histérica en el área, si esa es la palabra correcta o, bueno, preocupados, en el área oeste y suroeste. Es que podría tardar hasta dos semanas en que áreas como Guánica o Guayanilla tuvieran luz, ¿es cierto? No, no es correcto, Sonia. Nosotros esperamos ya estar llegando a esas áreas y estar enlazándolos a esas áreas entre la noche de hoy y temprano por la mañana. Estamos mirando los daños a nivel de distribución, pero tenemos cargas y tenemos líneas de transmisión suficientes para poder llegar a las áreas. Lo que sí estamos bien, bien enfocados es que la parte de distribución, pues, y son las áreas cerca donde ocurrió el tiempo y los eventos, aquellos clientes que estén listos para poder recibir las cargas, que tengan los metros y la infraestructura lista, puedan estar recibiendo cargas, yo te diría que ya para mañana debemos de tener en casi la totalidad de los clientes en línea. Bueno, le agradezco mucho que nos haya acompañado en la tarde de hoy, gracias y esperamos que ciertamente para mañana en la tarde podamos tener a todo Puerto Rico encendido, necesitamos continuar. Nos acompaña también Javier Rivera Ríos, comisionado de Seguro de Puerto Rico. Buenas tardes, muchas dudas al respecto. Hola, buenas tardes. Una casa que está asegurada y tiene hipoteca y paga un seguro, ¿ese seguro le cubre terremoto a la hipoteca o también al dueño en la aportación que ha dado? Le cubre a ambos. O sea, si yo di 30 mil dólares de pronto y tengo un seguro y estoy pagando la hipoteca, ¿me va a cubrir también mi dinero? El seguro va a seguir cumpliendo la misma responsabilidad que tiene en cualquiera de los escenarios, que es volver a la propiedad y ponerla en las mismas condiciones que estaba antes del evento. Ok, y si la casa está salda y no está pagando ningún seguro a través de la hipoteca. Pues no está asegurado, no tiene cubierta. Ojo, esto es bien importante, esto es bien importante. La gente que coge todo su dinerito y paga su casa y la tiene salda, que en la mayoría de los casos por la gente mayor, por favor, llame a su agente seguro, tome precauciones porque realmente no estaría asegurado. Esa persona lo pierde todo. Sí, no, y yo creo que... Yo no vendo seguro, ve, pero... Sin pecar en la insensibilidad, fue un evento muy triste, trágico, sobre todo para el sector suroeste, pero también hay que reconocer, yo estaba en conversaciones ayer y un poco hoy con algunas jurisdicciones donde han tenido más experiencia en terremotos, como por ejemplo Chile, México, y ciertamente nosotros tenemos que estar bien claros que lo que estamos pasando no es el peor de los escenarios, estamos expuestos a un evento aún mayor. ¿Y van a subir entonces las primas? No, no es que vamos a subir las primas, es que debemos prepararnos mejor, la compra de seguros se debe seguir considerando, la preparación, el manejo del riesgo adecuado y proteger los activos. ¿Y los seguros van a pagar? ¿No va a pasar como en María que tengamos estas crisis? Los seguros van a pagar, en María se pagó ya el 98.2% de las reclamaciones. Pero todavía hay gente que no cobra. Se atendieron. Hay un sector muy pequeño que no ha cobrado, que está enfocado en condominios y algunos sectores comerciales. No es distinto a otras jurisdicciones, Sonia, que en eventos tan difíciles como el evento de María, pues claro, está atrás de sus situaciones y sus problemas, se han ido atendiendo y creo que María ciertamente nos puso en una posición distinta y aprendimos mucho de lo que ocurrió. Yo lo agradezco, me quedo sin tiempo. Lamentablemente, gracias por acompañarnos. Yo quiero que la gente, este programa se vea a través de Guapa América, sepa que todo esto ha ocurrido en el suroeste de la isla. El área metropolitana está caminando, el país está caminando y pretendemos que el turismo no se afecte tampoco de una manera severa. Así que hay situación, pero Puerto Rico sigue hacia adelante. Así que hay situación, pero Puerto Rico sigue hacia adelante.